Hola a todos y amad al canal, para los que no conocéis me llamo Alba y en este canal encontraréis principalmente DIYs. Hoy os traigo 5 ideas para customizar o transformar vuestras camisetas viejas. Hice un vídeo de este estilo a la cosa de los años y os encantó, así que he decidido subir una segunda parte, por así decirlo. Creo que las 5 ideas son muy originales y bastante en tendencia, así que bueno, no me enrollo más y empecemos con el vídeo. Para la primera idea, cogeremos una camiseta blanca o de un color claro, le colocaremos un tenedor en el centro y enrollaremos la camiseta a su alrededor, tal y como veis en el vídeo. Una vez hecho, colocaremos 2 o más gomas alrededor de la camiseta. En mi caso, decidí colocar 2 para que la camiseta tuviera 4 franjas de colores. A continuación, como estáis viendo, pintaremos cada una de las franjas de un color diferente, utilizando tinte para ropa. En mi caso, teñí una franja de color amarillo, una de color granate, una azul y una marrón. Una vez hayamos lavado y secado la camiseta, le haremos muchas rayas con la overlock. Si no tenéis overlock, también podéis utilizar la opción zigzag de la máquina de coser. Tanto para pasar la overlock como para hacer el zigzag, debemos colocar en la máquina la tela doblada. Para terminar con la camiseta, como era bastante grande, decidí cortarla y hacerle el bajo con la overlock. Para la segunda idea, empezaremos sacando el patrón de una camiseta o un top que nos guste. Para hacerlo, doblaremos un trozo de papel por la mitad. En el doblez del papel, colocaremos el centro de la camiseta, la marcaremos por todo el alrededor, dejando un margen de costura de medio centímetro más o menos y recortaremos el papel. Una vez tengamos el patrón base hecho, marcaremos y recortaremos el diseño que queramos que tenga la camiseta. A continuación, cogeremos camisetas viejas que ya no usemos y recortaremos cada una de las piezas, dejando un margen de costura de medio centímetro. Mientras vayáis recortando las piezas, os recomiendo que las vayáis colocando en orden para tener claro dónde va cada pieza. Una vez tengamos las piezas cortadas, las overlock haremos. En mi caso, primero junté las tres piezas rectangulares, después junté la pieza del cuello y finalmente junté la pieza negra. Una vez tengamos hecha la parte delantera y trasera, las encararemos por el revés y las overlock haremos por cada lado y por los hombros. Cuando me probé la camiseta, vi que le faltaba cuello, así que se lo corté. Finalmente, overlock haremos el cuello, la sisa de las mangas, el bajo y ya lo tendremos hecho. Para la tercera idea, empezaremos colocando, marcando y recortando una camiseta con cuello de pico en el bajo de la camiseta. Si no tenéis ninguna camiseta de este estilo, os dejaré el patrón en la cajita de información. La parte trasera de la camiseta, como estáis viendo, la cortaremos en línea recta. Una vez tengamos la camiseta cortada, colocaremos un bies por toda la parte superior. Primero, encararemos la tira en la parte interna de la camiseta y la coseremos por el extremo. Una vez cosido, doblaremos la cinta tal y como estáis viendo en el vídeo y la coseremos. Debemos asegurarnos que el doblez tapa la costura que acabamos de hacer. Al ser negro sobre negro, no se ve muy bien como colocó el bies, así que os dejaré en la cajita de información otro vídeo donde el color de la tela y el bies contrasta más y se entiende muchísimo mejor. Una vez tengamos el bies cosido, toca la mejor parte, decorar el top. Como cuando estaba aprendiendo a hacer ganchillo, hice muchas pruebas decidí aprovecharlas y usarlas para decorar este top. Decidme en los comentarios qué os parece la idea. Para ser una idea poco planeada, creo que ha quedado bastante, bastante bien. Para terminar, utilizaremos el trozo de bies sobrante como tira del top. Para la cuarta idea necesitaremos una camiseta, preferiblemente negra. Para empezar, imprimiremos y recortaremos la palabra que deseemos, en mi caso, act. Una vez hecho, pegaremos las letras con cinta doble cara en el centro de la camiseta, ayudándonos de una regla. Ahora, anudaremos algunas gomitas por la camiseta, no demasiadas, y a continuación, colocaremos la camiseta dentro de un recipiente y la rogaremos. Para esteñir la camiseta, utilizaremos lejía y la colocaremos en un recipiente en spray. Una vez hayamos lavado la camiseta, os quedará algo tal que así. Las manchitas o redonditas que veis, las hice con un pincel, una vez la camiseta estuvo seca. Para ir terminando, decidí recortar las letras act en diferentes tipos de telas y coserlas en la camiseta. Esta camiseta, como también era un poco larga, decidí cortarla y overlocarla. Para la última idea, empezaremos dividiendo la parte del pecho de la camiseta para obtener cuatro rectángulos de la misma medida. En mi caso, decidí decorar la camiseta con mariposas porque me gustan mucho. Para que los dibujos me quedaran simétricos, primero los corté en un trozo de papel y luego los calqué en la tela, tal y como estáis viendo en el vídeo. Una vez tengamos las mariposas dibujadas, toca decorarlas. En mi caso, decidí hacer cada mariposa con una técnica diferente. La primera la hice con brillantes plateados y verdes. La máquina que estás viendo sirve para derretir el pegamento que llevan los brillantes. Si no tenéis esta máquina, no os preocupéis, ya que podéis utilizar brillantes que no lleven incorporado pegamento y pegarlos vosotros mismos a mano. Para la segunda mariposa recortaremos un trocito de tela con la forma de la mariposa. La pegaremos en la camiseta, la coseremos por todo el alrededor junto a una cadeneta y le colocaremos unos brillantes en el medio. Las dos últimas mariposas decidí pintarlas con pintura para tela. Una mariposa la pinté de color azul claro, plateado, azul oscuro y blanco y la otra mariposa de color rosa, blanco y negro. ¡Gracias! 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 Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo y nos vemos muy pronto. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!